Bueno, vamos a ir al primer punto del curso que era la creación de un proyecto en Xcode. Para ello asumo que ya lo tenemos todo descargado, entonces vamos aquí, aplicaciones Xcode y vamos a seleccionar la primera opción, create a new Xcode project. Aquí tenemos esta ventana que nos ofrece la posibilidad de hacer una app multiplataforma para iOS, macOS, Watch y el Apple TV. Dentro de cada una de ellas hay varias opciones. Nosotros nos quedaremos en iOS y dentro de todas las que tenemos aquí disponibles vamos a seleccionar app. En la siguiente ventana vamos a ponerle un nombre. Primeramente vamos a jugar, vamos a toquetear mucho, con lo cual le pueden poner el nombre que quieran. Yo le voy a poner test app. Si te has creado una cuenta de Apple Developer puedes usarla en el Team, si no puedes dejarlo en vacío. Yo voy a usar la mía. Organization Identifier, esto es una convención, se usa así. También puedes cambiarlo como tú quieras. Interface. Tenemos dos opciones, SwiftUI es lo que les he comentado hace un rato, es esta nueva forma de hacer las vistas que nos propone Apple. Y podemos, al momento de crear una aplicación con SwiftUI, podemos hacerlo usando SwiftUI App o UIKit AppDelegate porque las aplicaciones hechas con SwiftUI permiten mezclar SwiftUI con UIKit. Nosotros nos vamos a quedar con Storyboard, que Storyboard engloba tanto en Storyboards, XIBS y vistas por código. Y esto solo tienen la opción de UIKit AppDelegate. El lenguaje va a ser Swift, Objective-3 es muy potente pero ya Apple ha apostado desde hace unos años, me parece que en 2014 fue que lanzó Swift. Es el lenguaje por el que se decanta Apple para crear las aplicaciones. Estas dos opciones las dejamos sin marcar y le damos a siguiente. Guardamos donde querramos, yo lo voy a dejar en el escritorio para tenerlo a mano. Se crea. Y listo. Esto es un error que me he estado dando hace un par de días y no sé muy bien por qué. Ok, tenemos nuestro, se nos abre Xcode, tenemos aquí el IDE. Voy a minimizar esto para poder tener aquí el simulador. Ahora mismo la aplicación no tiene absolutamente nada, de hecho si la ejecuto les vuelvo a recordar la posibilidad aquí de agregar el dispositivo con el que quieran probar la aplicación. Los tenemos absolutamente todos, usualmente está la última versión de iOS pero se nos permite bajar versiones anteriores. Ejecutamos. Como comentaba hace un momento, no hace falta un dispositivo físico para probar la aplicación, vamos a probar el simulador. La primera vez que se lanza tarda un poco. Vamos a darle un segundo, ahí la tenemos. Una pantalla en blanco, esto que es, efectivamente porque si nos vamos, vamos a pararlo. Si nos vamos a este fichero, main.storyboard. Esto es una storyboard. Simplemente para muestra de que esto efectivamente es lo que es. Voy a poner una pequeña vista, ahora ya entraremos en detalles de estas cosas. Lo vuelvo a ejecutar y saldrá la misma pantalla blanca pero con el cuadradito rojo. ¿Ok? Entonces, comenté que vamos a ver cómo inicializar una aplicación. Como han visto, nada más crearla ya la puedo lanzar y es una aplicación que funciona, entre comillas. Sin embargo, vamos a dejarlo para la parte final, para la parte de refactorización. Creo que ahí va a tener un poco más de sentido. Vamos a meternos ahora con lo que es el interface builder. Gracias.